¿Conoce usted? ¿Cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de martes 7 de febrero. ¡Somos Madres Comunitarias! ¡Somos Madres Comunitarias! ¡Somos Madres Comunitarias! ¡Somos Madres Comunitarias! Con un plantón a las afueras del ICBF de Valledupar, Madres Comunitarias exigen el aumento para la minuta de los niños, además de la pensión laboral que muchas ya se ganaron. Estamos peleando y exigiendo el mejoramiento de los alimentos de los niños y niñas de Colombia, de todos los departamentos. Tenemos una alimentación precaria de 4.600 pesos para tres raciones más dos frutas. Esos niños quedan con hambre. ¿Quién nos acaba de aportar los alimentos? Nosotras mismas, con nuestro sueldo. ¿Para qué? Para que esos niños no se desnutran. Porque cuando vienen las entidades de bienestar familiar, siempre están que este está fallo de peso, que este está desnutrido, pero la canasta que nos están dando en sí, tiene la desnutrición en sí. Accidente, accidente después de Casacará, señores, agentes, para que envíen una ambulancia urgente, señor agente. Un motociclista murió tras impactar con la parte trasera de un tracto camión en la vía que del corregimiento Casacará conduce a Codasi. Se trata de Eduardo Carlos Martos Arenas, de 42 años, quien falleció en el lugar del siniestro tras el fuerte impacto. Fuentes International School es la primera institución educativa bilingüe que abre sus puertas en el municipio de La Paz. Porque como Pacífico quise sembrar ese grano de arena, como Pacífico quise implementar ese sueño, esa visión. Entonces no es solamente decir, quiero que llegues a Bogotá o quiero que llegues a Estados Unidos, quiero que aprendas inglés, pero que tú no aportas nada. Y si tú tienes los medios o la oportunidad de aportar, es aportar de realidad. Estamos desde párvulos hasta quinto de primaria. Obviamente ya tenemos aprobada licencia hasta once, pero como somos un semillero para formar bilingüe, no podemos recibir en este momento más de quinto de primaria. Queremos ir formándolos permanentemente y con prudencia. Volqueteros protestan en la alcaldía de la Cagua de Ibirico. En las obras que vamos directamente nos dicen los contratistas que esto va direccionado a la alcaldía para el señor Julio Ochoa nada más, que no tiene derecho a meter a más nadie, a ninguna empresa más, a ninguna cooperativa. Entonces nos sacan de una vez. Aquí hay como tres obras y no nos han dado participación. Necesitamos la señorita Greida según la que mandan las obras aquí. Consternación en Chiriguaná Cesar por el asesinato de un adulto mayor que fue hallado semidesnudo y maniatado al interior de su vivienda. El alcalde Iván Camaño ofreció hasta 10 millones de pesos por la captura de los homicidas. La víctima de este crimen fue identificado como Juan Bautista Díaz Reales, de 78 años, quien según la policía presenta golpes con objeto contundente en la cabeza y diferentes partes del cuerpo. Situación que nos conllevó hacer un consejo de seguridad de carácter extraordinario, con el fin de determinar, analizar todos los móviles que llevaron al asesinato, pero también para ofrecer y aprobar hasta 10 millones de pesos a la ciudadanía. Aquellas personas que nos informen y nos den con la captura de estos maleantes, de estos perversos, van a parar a la cárcel, te lo aseguro, Chiriguaná. La Junta Directiva de Endupar eligió al nuevo gerente encargado de la entidad. Se trata de Eduard Gómez Ramos, quien es administrador en comercio internacional y cuenta con más de ocho años de experiencia en el sector público y privado. Tras permanecer por más de 15 días luchando por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció José Fernando Arenas Posada, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 22 de enero en carreteras del municipio de La Jagua de Ibirico. El hoy fallecido se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. A puños y patadas coyeron a una joven de aproximadamente 20 años en un establecimiento público al norte de Valledupar. Este hecho de intolerancia ocurrió la madrugada de este domingo. Víctor Isaias García Ortega fue asesinado a tiros en el patio de una vivienda en el barrio Simón Bolívar del municipio de Astrea Cesar. El hecho sangriento ocurrió cuando la víctima llegaba a visitar a una tía. Las autoridades se encuentran investigando el crimen. El Centro Comercial Mayales Plaza donó más de 6 millones de pesos para la lucha contra el cáncer. Para nosotros es importante compartir y seguir trabajando de la mano con la Liga Contra el Cáncer Cesar. Este es un cheque que entrega Mayales Plaza, un aporte para abrir la urna, 6 millones 780 mil pesos. No, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Mayales. Gracias a ustedes.